Transportistas en la capital en la modalidad de taxis resienten ya la falta de pasaje debido a las acciones implementadas por las autoridades de salud para contrarrestar la pandemia del coronavirus. De acuerdo a los empresarios del ramo, esta situación da muestra de que la sociedad está atendiendo las recomendaciones protegiendo la salud de todos y no solo de unos cuantos. Mario Bustamante Grajal es presidente de la Alianza del Autotransporte, agregó que las unidades de este servicio de pasajeros se siguen sanitizando y se ofrece el gel antibacterial a los usuarios para evitar la propagación del coronavirus que hoy afecta más a los que viven al día. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.